El presidente Daniel Ortega cumplió 24 días de mantenerse ausente de los actos públicos del gobierno y del FSLN, en medio de la crisis mundial del coronavirus. Durante este periodo, el gobernante no se ha pronunciado ante la nación sobre la amenaza que representa la pandemia del coronavirus y cuáles son las medidas preventivas de su gobierno. Este viernes, Ortega mantuvo su silencio y su ausencia y no llegó a un homenaje póstumo del diputado del Frente Sandinista Jacinto Suárez, que falleció esta semana. Suárez era un veterano militante del FSLN perteneciente al Círculo de Hierro de Ortega, desde que permanecieron juntos siete años como presos políticos de la dictadura de Somoza. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, descartó que el gobierno vaya a declarar una emergencia o una cuarentena para prevenir el impacto de la pandemia del coronavirus. El médico y diputado orteguista descalificó las advertencias de epidemiólogos y expertos nacionales e internacionales, que demandan medidas preventivas, calificándolos de alarmistas porque, según él, en Nicaragua solo hay casos esporádicos de COVID-19. El político alegó que el Ministerio de Salud mantiene una vigilancia diaria sobre más de 16.000 nicaragüenses que han llegado al país, provenientes de regiones con brotes de coronavirus. Quiero decirle que en este momento algunos aguereros de las desgracias hubieran querido que se cerrara el aeropuerto, que se cerrara todas las entradas y nosotros, este país no lo hizo así. El régimen de Daniel Ortega se rehúsa a suspender la actividad gubernamental y las clases en los colegios públicos y las universidades, pero les recetó a los empleados públicos y a los maestros y alumnos unas largas vacaciones por Semana Santa. La vicepresidenta Rosario Murillo informó que el sector público estará de vacaciones desde el sábado 4 de abril hasta el próximo miércoles 15 de abril, mientras que las escuelas e institutos volverán a abrir sus puertas hasta el lunes 20 de abril. El presidente Ortega destituyó a la doctora Carolina Dávila Murillo como titular del Ministerio de Salud, tras ocho meses en el cargo y a 15 días de la confirmación del primer caso de COVID-19 en Nicaragua. La nueva ministra es la doctora Marta Reyes Álvarez, quien ocupaba el cargo de directora de vigilancia para la salud. La ministra destituida se mantendrá en el gobierno, pero ahora en el cargo de asesora presidencial para asuntos del SILAIS Managua. Las principales cámaras empresariales y centros de análisis del sector privado integraron un grupo de trabajo para coordinar acciones ante la pandemia del COVID-19. Además, anunciaron la creación de un fondo de asistencia humanitaria para apoyar económicamente las iniciativas de prevención y mitigación del virus. Los empresarios llamaron al gobierno a trabajar unidos y de forma coordinada para enfrentar la crisis sanitaria. Sin embargo, el régimen de Ortega ignoró el llamado empresarial. Organizaciones nacionales e internacionales de salud han advertido que la pandemia del coronavirus empeorará en los próximos meses. La directora de la OPS, Carissa Etienne, aseguró que la emergencia sanitaria por el coronavirus empeorará en América, hasta llegar al pico de contagios probablemente en uno o dos meses. Más de 1.200.000 personas han resultado contagiadas en el mundo y el número de fallecidos supera los 60.000. En Venezuela, la administración de Donald Trump propuso un gobierno de transición que incluya representantes del presidente Nicolás Maduro y del líder opositor y presidente interino Juan Guaidó. El plan estadounidense establece que tanto Maduro como Guaidó se hagan a un lado y sean los diputados del parlamento quienes conformen un consejo de estado que sirva como gobierno de transición y organizen unas elecciones en las que Maduro estaría excluido de participar. A cambio de la ejecución de este plan, Estados Unidos ofrece suspender todas las sanciones impuestas contra altos funcionarios e instituciones del chavismo.